El Fujimorimo va a estar presente todavía. Bueno, lo que se va a hacer es que el Fujimorimo siempre se presente porque el público, hay público. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Bueno, lo que tenemos que decir es que hace rato que la campaña presidencial ha comenzado. Hoy día el chino estampó su firma, por supuesto dándole el espaldarazo a su hija. Se hablaba de una pésima relación entre Keiko y Alberto, que Alberto prefería Kenji, pero hoy día ella cayó a todos y ahí está. Alberto Fujimori impuso el ritmo del chino en Fuerza Popular. ¿Qué tal? Y ahora también viene el ritmo de Añaños, que ya se inscribió en Perú Moderno. Está la doctora Julia Príncipe, la ex procuradora de lavado de activos, la ex procuradora general durante el gobierno de PPK, también está con Añaños. Porqui, que ha dicho que si el pueblo lo pide, se lanzará Pucabellido, por Dios. Aldo Mariategui dice que Pucabellido va a ser el nuevo Evo Morales si es que los cubanos lo adiestran. O sea, no creo, ¿no? Pero bueno, ahí está la foto histórica, la reconciliación sellada con tinta, ¿no? La sonrisa de Keiko, pues es más que impresionante. Sí me llama la atención el rostro de Alberto Fujimori, está severamente hinchado, quiere decir que está, bueno, hace rato que dicen que está muy mal de salud. Pero bueno, el espaldarazo del padre, ¿no? Que espera que a la cuarta sea la vencida. Todos recordaremos, pues, que Quique Montenegro encontró a Alberto Fujimori después de que varias veces a los patriotas nos llamaban y nos decían, está en tal sitio. Llegábamos y se acaba de ir, está en el otro lado. Hasta que un día Quique logró encontrarlo. Me parece que fue en la RENIEC, si es que no me falla la memoria, de San Luis, ¿verdad, Quique? De Corpac. Gracias, Quique, por el Memorex. Entonces, vamos a ver todo lo que le dijo en ese momento. Y además, quiero agregar que después de estas pequeñas declaraciones, Alberto Fujimori nunca más declaró. De política, menos. Bueno, yo sigo en la cola, prendiéndole las velas a los santos imposibles para que, ojalá, y algún día dé una entrevista, ¿no? Mientras tanto, él lo que está haciendo es hacer videos. Videos contando su propia versión de la historia. Aquí está Alberto Fujimori. Usted ha dicho que prefiere evitar opinar de coyuntura política. ¿Es una restricción? ¿Es una recomendación de su abogado? ¿Por el momento prefiere no hacerlo? No, porque no estoy actualizado en la situación política, ¿no? Ya. Sería... Sobre la criminalidad. Yo tengo la esperanza, como lo hicimos en el 90-91, que el gobierno resuelva este problema. Estoy seguro que lo va a hacer. Ya. Sí. ¿Qué piensa de los que piden que haya nuevas elecciones rápidamente? ¿Que Dina Boluarte, digamos, convoque a nuevas elecciones? ¿Usted cree que deba terminar su periodo? No se justifica. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Ya. Por lo menos, Fuerza Popular y el Fujimorismo, así lo ha acordado. ¿Le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia? Todavía es prematuro tomar decisiones, pero en su momento lo haremos. Ya. El Fujimorismo va a estar presente todavía. ¿La apoyaría entonces? ¿No descarta, obviamente? No. Bueno, lo que se va a hacer es que el Fujimorismo siempre esté presente porque el público, hay público, pues, que... ¿Y sobre la posibilidad de que su hijo Kenji también participe en las próximas elecciones? Bueno, tampoco. No, él no está pensando mucho en política. Ya. Sí. Ahí está. Bueno, ahí lo vemos mejor de salud, ¿no, Rolo? No está tan hinchado como en esta última fotografía. Esto ocurrió el 19 de febrero. Bueno, el chino sabe de política, él sabe que arrastra gente, sabe que hay varios albertistas. La propia Moyá, ¿no? Es más albertista que geiquista, ¿no? Hay varios, ¿ah? En el Fujimorismo. Eso fue en la SUNARP, ¿no? No fue en la RENIEC. Fue en la SUNARP. Y, bueno, después de ese encuentro, no hemos podido lograr acordar una entrevista, ¿no? La pedimos todo el tiempo y también a Keiko y también a Kenji. Sí. Ustedes saben que yo le pido a todos los personajes, por supuesto, también a Añaños. Así que vamos a ver si logramos entrevistarlo. Bueno, entonces, ¿qué más? Fujimori no descarta volver a viajar en campaña. Esto fue lo que nos dijo. Extraña usted, principalmente, recorrer el país. Usted hacía una reflexión también, que visitaba mucho el país, ¿no? Las regiones, las provincias. ¿Eso es lo que extraña, digamos, cuando era, de lo que era presidente, en la época de presidente? Bueno, no es que extraña. Yo tengo la memoria y está escrita. Tengo aproximadamente 950 pueblos visitados, 196 provincias del Perú en donde he estado presente. Claro, si en alguna oportunidad, con una mejor salud, se me da la oportunidad, sí, yo haría. Va a viajar. Con oxígeno y todo, va a viajar. Él sabe. Bueno, y a ver, vamos a hacer objetivos, ¿no? Y tenemos que siempre hablar buscando la verdad. Es, por supuesto que es cierto, que hay varios lugares, recónditos, centros poblados, que siempre dicen que al chino le deben la escuela y la posta, ¿no? Eso sí es verdad. Imagino que él se va a coger de ese caudal para hacerle propaganda a su hija. Él no va a ser candidato, no tiene ni la edad ni la salud, pero sí va a ser un buen asesor, me queda claro, y una buena, no sé si carreta o caballo, pero va a estar en el trono principal, ¿no? Junto a su hija. Vamos a ver cuál va a ser el papel de Kenji. ¿Y si Keiko postula a la presidencia? ¿Quién va a ser el vice? ¿Miki? ¿Miki Torres? Yo me acuerdo de Nano, ¿no? Nano que en paz descanse. Pero, ¿y quién? ¿O va a ser Galarreta? ¿Quién va a ser? ¿Y Patricia Juárez va a la tercera vicepresidencia? No lo sé, pero sí me queda claro que Patricia va a competir para la presidencia del Congreso. Es más, hoy día varios congresistas han dicho que le toca al fujimorismo asumir la presidencia. Y si por ventura los congresistas decidieran vacar a Dina Boluarte el próximo año, ¿quién sería la presidenta del Perú? Patricia Juárez. ¿Qué tal? De todo se está hablando en el Congreso. Se están empezando a mover las fichas porque no falta nada, Rolo, para 28. Nada. Claro, nosotros tenemos orden de inamovilidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el mensaje de la presidenta? Estoy convencida de que ya no va a aparecer con relojes, ¿no es cierto? Acuérdense que el Guayquios Corima para 28 le regaló un Rolex y una pulsera de diamantes. ¿Cómo aparecerá hoy? No lo sé, pero ahí está Fujimori volviendo. ¿Cuál va a ser candidato a la política peruana? Varias voces dicen, él no puede ser candidato, él no puede ser... Bueno, hoy día también se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, al doctor Aníbal Quiroga. Dicho sea de paso, nos hemos olvidado de que Aníbal Quiroga es nuero, el suegro del doctor Quiroga, es quiabra, el general quiabra. La pregunta del siglo es, ¿Aníbal Quiroga va a ser candidato al Senado? Eso es lo que me han contado. Pero bueno, hoy día de primera mano lo vamos a saber. ¿Qué más? Carlos Añaños. Carlos Añaños, al igual que López Aliaga, al igual que Polqui, es un empresario muy exitoso, por supuesto. Cabeza de aje, ¿no es cierto? Aunque ha renunciado al director y todo lo demás. Y Añaños hoy día se lanzó con todo. ¿Qué tal? Y atrasó a varios, porque muchos pensaban que Añaños iba a firmar alianzas. Imagino que en el transcurso del tiempo se van a dar. Pero ahí está, Rolo, pongamos a disposición de la audiencia. He tomado la decisión de inscribirme a Perú Moderno. Perú Moderno es del dueño de Frazadas Tigre. ¿Qué tal? Bien abrigado, lo veo a Añaños, ¿ah? Recontrabrigado por un tigre. He tomado la decisión de inscribirme a Perú Moderno, agrupación con la cual comparto los ideales de libertad, justicia y desarrollo económico. Ahí está, pues, agradeciendo a Wilson Aragón Ponce. Escúchame, yo quiero entrevistar a Wilson Aragón, el famoso tigre, hace mil años, pero ojalá haya algún día de la entrevista. Me comprometo a trabajar de la mano con los demás militantes para aportar mi experiencia en trabajo, innovación y gestión. ¿Con quién va a ir Carlos Añaños Gerí? ¿Con los caviares? ¿Con quién? ¿Con la supuesta izquierda pensante? ¿Se va a unir al PPC? ¿Se unirá a Avanza País? ¿Con quién? Bueno, Hernando de Soto ya no tiene vela en el entierro, ¿ah? ¿O sí? Porque Hernando ya está, no, bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero, además, después de que ni siquiera acepta preguntas y hace papelones, ¿no? Como los que hizo en este programa, no sé qué le pasará, de repente está, pues, tiene mal de rabia, ¿no? Uno nunca sabe. Pero, ¿Avanza País pretende nuevamente ir gobernando de Soto o se va a plegar a Añaños o se va a plegar a Porqui? No lo sé. Lo que sí sé es que López Aliaga ha estado muy ocupado porque, de hecho, nosotros lo hemos llamado para entrevistarlo y, por supuesto, el personal de prensa nos ha dicho que está con muchas reuniones con líderes de movimientos regionales que están queriendo firmar con renovación. Entonces, todo anda caliente. Ah, y en el Interim, Acción Popular tratando de buscar a su propio presidente, ¿no? De todo está pasando. Bueno, lo que ayer me dijeron es verdad, es verdad, señores. El Ministerio Público, aquí está la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ha tomado en cuenta lo, una, ¿no? Un pedido, no sé, el doctor Aníbal Quiroga me explicará mejor, ¿qué hace José Domingo Pérez Gómez? Y me pone en el asador. Ay, fiscal Pérez. O sea, ¿usted cree que yo con el fiscal Alcides Chinchay tenemos algo en común? ¡Nada! Ni siquiera lo conozco, ni en pelea de gallos, ni en pelea de perros, ni en pelea de cuyes, no lo veo, no lo conozco, no consigo su teléfono. Más bien, fiscal Pérez, ¿por qué no me pasa su teléfono? Porque, bueno, yo al fiscal Pérez sí le he escrito dos veces y siempre me ha dejado en visto, ¿no? Ahora le voy a pedir el teléfono de Alcides Chinchay a ver si me lo pasa. Y entonces, después de la pausa, les voy a contar todo lo que está diciendo el fiscal Pérez, que francamente, en lugar de tratar de criminalizar a los fiscales, porque según él, a mí me están filtrando información, la declaración debería de responder y contar toda la verdad. ¡Ay, hoy día no! ¡Ah, hoy día se suspendió toda la declaración! Es que escúchenme, esto es demasiado, es una telenovela. Tan valientes eran Bela y Pérez y ahora, ¿cómo haríamos? Se suspendió la declaración, todos muy compungidos. Villanueva no pudo declarar, no lo pudieron interrogar, sus patas. Dicen que Bela y Pérez no podían cruzar miraditas, ni ojito con ojito, ni ombligo con ombligo, ¿cómo es? Ni cachete con cachete, ni ombligo con... ¡Nada! Con Villanueva. ¡Nada, Rolo! Dicen que se miraban y salía, pero no. Chispas, fuego, todo. Un poco más y bailan esa famosa marinera, Sagacholo, Chispas del Suelo, no sé ni cómo se llama la marinera, pero un poco más y zapatean. Pero, ¿por qué tanto? Escúchame, Rafael Bela, y escúchame, José Domingo Pérez, a quien no conozco. Si nada deben y nada temen, ¿por qué no lo interrogan? De frente. ¿Qué temen? Vamos a la pausa. Viene el doctor Aníbal Quiroga, y antes tengo que hablar de Audifon. ¿Tiene sordera, escucha una cosa por otra? ¿Tiene que subir el volumen de la radio, del televisor, cuando le hemos contado lo que ha hecho Alberto Fujimori? Bueno, Audifon tiene la solución a su problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ensamblan audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Voy a la pausa, pero le doy un abrazo recontra-mega-solidario a los 5.000 bodegueros que están pensando cerrar sus negocios por culpa de las extorsiones, de las amenazas, de estos tipos que entran con pistolas. Pobres bodegueros. ¿Qué culpa tienen ellos de esta espantosa inseguridad? Terrible, Dina Boluarte. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que todos te estamos preguntando. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!